Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas, en este tiempo que nos toca quedarnos aislados, que es súper, súper importante, cuanto más adentro podamos quedarnos mejor. Todos los que tienen que de todos modos salir, que se encarguen del sistema de salud, de abastecimientos y demás cosas para que nuestra sociedad siga funcionando, desde acá mi más sincero agradecimiento a los demás, quedémonos adentro lo más posible. En ese sentido, quiero aportar mi mínimo granito de arena para el tiempo que tenemos que pasar encerrados, tengamos actividades y cosas para hacer. Si les interesa este tipo de cosas, está mi serie de palio cartón que pueden ver y también hay en mi canal o en mis redes sociales alguna que otra actividad que pueden hacer en sus casas. Quiero tratar en estos días de aprovechar para terminar proyectos inconclusos, pero también para generar contenido que pueda servir para hacer actividades en casa. Así que si les interesa alguna de las cosas que yo hago y quieren que las desarrolle en algún video para hacer en casa, déjenmelo saber en cualquiera de las redes sociales, estaré intentando trabajar para eso. También estamos hablando con varias instituciones y museos amigos para trabajar en ese sentido, hacer cosas, contenido que sirvan para entretenernos o para aprender algo mientras estamos encerrados. Así que estaremos trabajando en ello en estos días. Si quieren colaborar conmigo de alguna manera, pueden suscribirse a mi canal de YouTube o compartirlo con quienes crean que les puede interesar. Y espero que estén bien. Quedémonos adentro, cuidémonos mucho y de acá les mando un abrazo grande. Hay una cosa más. Si están aprovechando para vender sus casas, aprovechen para separar cartones, envases, todo tipo de materiales de descarte que pueden servir para los videos que hagamos. Pero también si están en sus casas con sus hijos o sus hijas, tener una caja de materiales de descarte y algún pegamento o cinta más imaginación puede hacer maravillas.